Este tepache, por decirlo así como lo conocemos, ese fermentado, pasa a las ollas acá abajo. Hay un choque de agua y aquí va a caer el mezcal. Este primero que está cayendo, se le llama punta. La punta y la cola, por decirlo así, porque está dividido punta, cola y cuerpo, lo que se toma nada más es el cuerpo, jóvenes, la cola y la punta más se toma. Miren, entonces pasa un proceso. Y quiero mencionarles algo importante de que este acá es el mezcal, que aquí no hay agave añejado, ni tampoco agave reposado. Solamente el mezcal se tiene que tomar cristalino, jóvenes, cristalino puro, limpio. Sí, joven. Se pasa a maduración cuando usted guarda su galón, sus litros, lo guarda en un lugar fresco por un año, mínimo un año, para que se madure. No quiere decir que se va a volver café ni nada, sino que va a concentrarse en el sabor del mezcal. Por eso todo el mezcal, cuando dice, su etiqueta dice mezcal joven. Tarda seis meses en lo que se madura un poco y ya se empieza a botellar. Entonces, ¿qué pasa con los mezcales que son muy económicos y de mala procedencia cuando vienen en un galón de plástico? Es que si yo agarrara el bagazo de esta planta y le echara cílitros de alcohol etílico y lo volviera yo a destilar y me sale un mezcal amarillento. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, les pondría un precio muy económico, pero lo que ustedes están tomando es casi puro alcohol y les haría daño, jóvenes. Por eso el mezcal que tienen que tomar tiene que ser puro, limpio. Incluso el destilado especial que tienen ellos es limpio. Por eso quiero que ustedes, la manera más consciente o manera más correcta de tomar el mezcal es que no hayan comido nada. Bueno, no pasa nada, pues se juegan con el agua nada más y ya lo toman así y van a poder notar los sabores que el agave presenta o se dan. Por eso siempre hay que tomarlo con el, con el, este, oliendo lo primero, bueno, en la que lo están tomando, lo disgustan en los labios primero, después en otro segundo bocadito lo ponen en toda su boca y lo van tomando suave para que ustedes puedan notar los sabores que tienen el mezcal. Ya notando los sabores del mezcal se van a dar cuenta cuál es de lo más sagrado que ustedes tienen. Porque yo les puedo decir esto y para mí me gusta este, pero a otro les va a gustar otra especie de agave. Entonces no a todos vamos a conseguir con la especie de agave. Tal vez en el cuishi, porque el cuishi es un poquito afrutado, sabe un poquito más a frutas, digamos, pero es porque es lo que es la esencia de mezcal le da. Vengan a estos dos jóvenes para que puedan degustar el mezcal. Porque ya todos ya lo hemos perdido y lo hemos probado, pero lo hemos probado tal vez de una manera un poquito a sharp.